Durante los meses de agosto y septiembre se adelantarán nuevos procesos de selección e incorporación al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. Esta convocatoria va dirigida a los jóvenes que deseen definir su situación militar como auxiliares bachilleres de custodia y vigilancia. Requisitos, ser colombiano, ser bachiller, mayor de 18 años y menor de 24 años de edad, ser soltero, no estar inmenso en las causales de extensión para prestar el servicio militar obligatorio, superar el proceso de selección realizado por la subdirección del cuerpo de custodia en cada uno de los centros de incorporación de instrucción del país. Beneficios, ubicación para prestar el servicio militar preferiblemente en el lugar de domicilio de la familia, teniendo en cuenta el plan de necesidades y comportamiento. Los auxiliares que se presenten en Sonsón, que harán en Sonsón prestando su servicio militar. Recibirán una unificación mensual integral aproximada de 546 mil pesos. Oción de seguir en la carrera del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y caselaria nacional, curso de complementación, con menor tiempo de duración. Pueden ser dragunantes del INPE, tiempo de prestación de servicio militar 12 meses, hubo 11 si votó, en las elecciones inmediatamente anteriores al reclutamiento. Dotación de vestido de civil y calzado al final del servicio militar. Demás beneficios que otorga la ley y a quienes prestan el servicio militar obligatorio. Los jóvenes interesados en esta convocatoria deben presentar cuatro fotocopias de la cédula ampliadas al 150%, fotocopias de la cédula de los padres también ampliada al 150%, fotocopias del diploma de bachiller o acta de grado, dos fotografías a color tamaño 3x4 y una 7x8 fondo blanco, copias del registro civil de nacimiento y fotocopias del carnet de la EPS o el CISBEN. El gran privilegio que tienen los auxiliares bachilleres que prestan el servicio militar y que pertenezcan a Sonzón es que quedarán en el municipio de Sonzón, en la cárcel de Sonzón y terminado el año del servicio militar pueden incorporarse en el INPE como dragunantes donde actualmente oscila un sueldo de 2.400.000 pesos. Bienvenidos a auxiliares bachilleres de Sonzón, los que en este momento no han definido su situación militar los estamos esperando que acerquen a nuestro establecimiento para ampliarle más la convocatoria tenemos allí para darle las convocatorias individuales a cada uno y así cumplir con el reglamento que hice allí y presentarse en el momento oportuno. Las próximas fechas para realizar este proceso de selección e incorporación al INPEC son 1. 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de agosto y el 5, 7, 12, 14, 19 y 21 de septiembre dicho proceso se lleva a cabo en la cárcel Bellavista del municipio de Bello.